¡Gracias! 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 de Jarba, y me hizo un pequeño comentario. Así que esto está avalado por la ciencia económica. No es una cosa que les voy a decir, yo basado en mis conclusiones, mis elocuraciones, mi conocimiento, sino todo a base de estadísticas, estadísticas internacionales que pueden ser reconocidas como las más sólidas que existen. El libro realmente, la idea del libro comenzó cuando yo estaba en Washington y alguien, ahí un británico oía al famoso Felipe Paso, para mí el mejor economista latinoamericano de los años 50, el que borrado por supuesto de la historia de Cuba después de Fidel Castro, fue el presidente fundador del Banco Nacional de Cuba, que ahora se llama Banco Central de Cuba porque todas las dedos de Cuba quedaron en el Banco Nacional, para quedarlas congeladas en el Banco Nacional, una movida en el año 97 de cambiar del Banco Nacional de Cuba al Banco Central de Cuba. Y esta persona era un que se había grabado de Chile, que se había grabado de Harvard y había sido el ayudante de un famoso profesor, Henry Wallet, que escribió un libro famosísimo sobre el modelo cubano de exportación, una economía de exportación. Lo exhibió a finales de la Segunda Guerra Mundial. Y eso está en esa persona que había sido el ayudante de Henry Wallet, que después fue profesor de Yale University y miembro del Banco de la Reserva Federal en los Estados Unidos, decía, ¿por qué ustedes siempre hablan de que Cuba fue una cosa tan extraordinaria? Yo creo que ustedes están exagerados. Se lo repetía, se lo repetía. Entonces, Felipe Paso se le ocurrió lo siguiente, dado que el individuo era de la Gran Bretaña, le dijo, chico, ese es el secreto tan grande que existe en las islas de ciertas dimensiones considerables que están cerca de los grandes continentes. Entonces, el inglés no le pudo otra cosa que decir, de verdad, tiene razón, tiene razón, porque se estaba refiriendo al ejemplo de la Gran Bretaña, entonces Cuba venía a ser realmente un paralelo a la Gran Bretaña. Bueno, realmente Cuba, yo no sé cómo lo que se enseña en Cuba de historia, pero sé que hay una gran distorsión. Lo sé porque hace años me mandaron un libro, una famosa editorial que habla de las cosas históricas de América Latina, un libro que tenía que hacer una reseña yo del libro, y el libro era sobre la banca de desarrollo en Cuba. Y en él no mencionaban ni a Felipe Paso, que yo le acabo de nombrar, ni a mi tío Justo Carrillo, que fue vicepresidente del Banco Nacional de Cuba, y fundador, presidente del fundador del Banco de Fomento de Abril de la Ciudad de Cuba, famoso Banfay. Como si no hubieran existido, lo borraron de la historia. Y ahora les voy a decir la historia, historia económica de Cuba, y después seguiré hasta el final, tengo el tiempo, me ayuda aquí. En el año 1514 se fundan las famosas siete villas, aunque algunos dicen que fueron ocho, en realidad, y una de ellas fue una parodia de lo que fue después la ciudad de La Habana, porque tenía parte de lo que era Mayaveque, parte del puerto, así que era una combinación de tres partes, por lo que fue la ciudad de La Habana, en 1514 de San Cristóbal de La Habana. El hecho de la fundación de San Cristóbal de La Habana es el hecho de la propensión de Cuba al crecimiento económico, la riqueza, al desarrollo social, porque aunque durante esos años primero sabíamos que Hernán Cortés salió de Santiago de Cuba, Diego Velázquez, todas esas cosas, sin embargo, poco a poco lo que fue el hecho de apoyar la conquista española de todas las americanas, el hecho de que es un hecho histórico, no vamos a poner a hacer una evaluación del hecho histórico, pero todo eso tenía que ver con La Habana. La Habana tenía prácticamente que mandaba todos los recursos, de vez en cuando era Santiago de Cuba, pero en gran parte iba todo abocado hacia La Habana, porque uno de los grandes descubrimientos fue la Florida, y esa Florida sabemos que estuvo muy ligada con lo que sucedía en La Habana. Pedro Menéndez de Avilera, fundador de San Agustín, que salió de La Habana, en Ando de Soto también. Juan Ponce vio a un video de Puerto Rico, pero seguro que tuvo mucho que ver con La Habana en ese periculo. Así que Cuba se convirtió en el centro, específicamente de La Habana, de la expansión de España en la América, la Nueva España, la Nueva Granada, Centroamérica, en la provincia del Río de la Plata, todo eso tenía que ver con Cuba. Todas las expediciones eran cubanas, las expediciones, y también sabemos que Pánfilo y Narváez fue a tratar de convencer a Cortés que se retirara, que conviene para Cuba, pero no, eso no sucedió, pero salió de La Habana. Entonces, salieron de Cuba todos esos expedicionarios y poco a poco se fue sentando La Habana por el famoso puerto que tiene, un puerto muy especial, una entrada muy estrecha y después una ampliación extraordinaria. Se convirtió en donde la flota, la flota del Atlántico de España pasaba por La Habana, se quedaba en La Habana y ahí se remozaba, hacía su intercambio y después iba por el famoso, geográficamente conocido, todo lo que es la famosa ola de mar que va, desde que pasa por el norte de La Habana, la llave del Golfo, la llave en esa época, hasta España. Si toda esa ola de mar que es lo que relaciona a Cuba con, específicamente a La Habana, con la ciudad europea, la corriente del Golfo, pasaba muy cerca de La Habana y entonces prácticamente ahí tenían que topar todos los distintos expedicionarios que estaban dedicados a la conquista del resto de las Américas, pues estaban por Cuba, se quedaban en La Habana y La Habana era el centro de comercio, el centro de comercio de las Américas. Y toda la flota, a la salida, a la avenida, a la salida, tenía que ver con La Habana. Se fue creando una Habana comercial, una Habana que en realidad se fue destacando como ninguna otra parte de la América Latina, como una ciudad donde en realidad el comercio, el negocio se iba desarrollando mucho más aceleradamente que en otras partes de las colonias. de ahí se pasa, no solo esa relación con la Florida, con Centroamérica, con la Nueva España, México, con Cartagena, todo eso, la flota venía y hacía un paro en La Habana y de ahí volvía otra vez, de vuelta también, es decir que todo eso hizo de La Habana una ciudad comercial, donde, por cierto, había una situación en la cual se aceptaba a todas las personas de cualquier tipo, de cualquier naturaleza, etcétera, etcétera. Así que había una situación muy especial en la cual todo el mundo iba desarrollándose y llegó al siguiente punto, el siguiente punto, yo lo considero los astilleros de La Habana, estamos hablando del siglo XVI todavía, tal vez hasta un poco del siglo XVII, pero los astilleros de La Habana comenzaron a reparar los barcos españoles, reparaban los barcos españoles, todos los barcos de la flota se iban a reparar en La Habana y eso, pues, creó todavía más riqueza para La Habana, más empleo, más sofisticación, la mano de obra era sofisticada, sabía trabajar todo lo que eran los astilleros y eventualmente, ya en el siglo XVII, en los 1600, comienzan a fabricarse barcos en La Habana, se fabrican, muchos de los barcos españoles se fabricaban en La Habana, se fabricaban en La Habana y iban después a España. Sabemos que en la batalla de Waterloo, por el lado español, hubo uno de esos barcos construidos en La Habana. Entonces, obviamente, todo esto fue el comienzo de la industria del comercio de Cuba, o sea, tradicado fundamentalmente en La Habana. Pagaron por eso los bosques cubanos y, realmente, hubo un gran uso de todas esas maderas cubanas y, realmente, disminuyeron enormemente la cantidad de bosques que había en Cuba, Cuba siendo la isla más grande de las Américas, por cierto, es otra cosa, que se parece mucho a la Gran Bretaña y a Japón. Esa relación de siendo una isla separada, pero con la influencia de lo que es el gran continente que tiene en frente de Cuba, en frente de los Estados Unidos, sencillamente. Cuba siguió aumentando su producción hacia otras capacidades, el café, el tabaco, después el azúcar, y recibió una influencia enorme en el año 1762-1663, cuando los ingleses invaden y conquistan a La Habana. Y de ahí vienen las famosas frases que tal vez ustedes han oído. ¿Se acuerdan de una frase que decía la hora de los mameyes? Bueno, los mameyes eran los ingleses. Los ingleses, si ustedes ven la serie que está pasando ahora por televisión en Fox, que se ha escrito sobre todo lo que fue la independencia de los Estados Unidos, uno ve a los ingleses todo de robo y los americanos de azul. Bueno, cuando llegaba, era las nueve de la noche y llegaba la hora de los mameyes. Si tú no estabas en la casa, te entraban a los ingleses. Así que eso fue una experiencia muy en un año. O sea, era la gran potencia del mundo. En Gran Bretaña en 1762-1663. Cambiaron a Cuba por la Florida. La Florida española. España estuvo dispuesta a cambiar a Cuba por la Florida. Pero esa influencia inglesa en un año fue lo suficiente para hacer que los Estados Unidos empezaran a interesarse más en Cuba y a comerciar mucho más con Cuba. Y de ahí viene la gran corriente del anexionismo que después se fue desarrollando. ¿Por qué no anexarse a los Estados Unidos? Igual que realmente vemos que una gran parte de México, toda la parte de esa, donde está Mérida y todo eso, quería en realidad ser parte de Cuba y nunca fue donde se realizó eso. Pero ellos no estaban relacionados con México. El ferrocarril de México con toda esa zona del sureste mexicano se viene a terminar en 1951. Fíjense, la poca relación que tenían. Lo que ellos van a un México es la Ciudad de México y allá van a un México. La Ciudad de México y esa parte del sureste mexicano. Entonces, empieza a desarrollarse en esas tres, aparte de lo que hemos hablado del comercio muy importante, de la manufactura de embarcaciones, todo lo que eso significaba, las relaciones muy estrechas con España, etcétera, etcétera. Ahí viene entonces el cambio con la independencia de Santo Domingo, que se llamaba a Santo Domingo, que era la colonia francesa. Los haitianos se revelaron, pero eso significó que una gran parte de los franceses que había en Santo Domingo, pasaron al oriente cubano. Y eso fortaleció mucho la producción de tabaco, de café, etcétera. Ya a principios del siglo XIX, la producción y exportación de tabaco, de café y de azúcar que comenzaba era extraordinaria. Y Cuba, en 1820, y no lo digo yo, lo dice un famoso historiador británico de nombre Hugh Thomas, Cuba era la colonia más rica del mundo. Y comenzaban con las famosas conspiraciones de la escalera, todas las conspiraciones cafeteras y tabaqueras. Comenzaron a sentir los cubanos, lo que después Gustavo Pitalúa, un famoso español, que se asiló en Cuba después de la guerra civil española, y él considera que la idea de la nación cubana surge en los años 1820, 1830, 1840. Ya los cubanos tenían la idea de que ellas eran diferentes a España, no eran españoles. Y comienza, por supuesto, toda la expansión del azúcar, de los trapiches, después a los ingenios, después a los centrales. En 1860 hay otra evaluación y se considera que nuevamente Cuba es la colonia más rica del mundo. Viene después, por supuesto, la guerra de los diez años, la guerra chiquita, la guerra de independencia y todo lo demás. Y la TEA incendiaría acaba en octubre o cañaverales. Cuba realmente producía, ya por cierto, es interesante eso, en el año 1894, y esto se da cuenta de cómo uno ha, por lo menos se puede decir que no ha avanzado en la cosa azucarera. En 1894, Cuba produce 1.274.000 libras de azúcar. Ustedes han oído que hace muy poco se ha producido más o menos lo mismo en 120 años, en 122 años después. Increíble, increíble. Pero en la era de independencia, en la TEA incendiaría, los cubanos independentistas que luchaban contra los voluntarios españoles, contra el gran ejército español, contra todo eso, por supuesto, esta vez con más ayuda por parte de las expediciones cubanas, toda mi familia, la familia Carrillo, estuvo envuelta, mi tío Augusto Carrillo, mi abuelo Augusto Carrillo estuvo, como secretario de las expediciones, que dirigía el general Emilio Muñez, era coronel. Y mi tío abuelo, Francisco Carrillo, era la mano derecha de Máximo Gómez. Hay un libro famoso que, espero que ustedes no lo han visto en Cuba, porque ustedes no lo dejan ver a la gente con el nombre, pero hay un libro famoso que se llama de Máximo Gómez, uno de los pocos republicanos, que se llama Cartas a Carrillo. Lo que esa gente pasaron fue increíble, estuvieron en Canal de Panamá con los franceses, no tenían que utilizar la misma navaja para afectarse, no tenían dinero con el panamá de una navaja, etcétera, etcétera. Mi tío abuelo fue, y ustedes, si no se han desaparecido mucho en la historia, fue gobernador de Alahuilla durante mucho tiempo, y senador de Alahuilla, y después vicepresidente de la República. Entonces, obviamente, Cuba sufrió una situación total de exterminio de toda la producción durante la Guerra Independencia. Eso ya venía desde el año de la guerra de 1868, toda la guerra chiquita, todo eso había creado grandes problemas económicos para Cuba. Pero, en realidad, lo que uno se sorprende, y quizás la gente no lo sepa, es cómo se ensañaron los españoles con los cubanos. Si uno toma el porcentaje de personas que murió en Cuba por la reconcentración, la concentración, todo, las guerrillas eran, no habla de las guerrillas pensando que eran cubanos, eran españolas, los guerrilleros eran españoles, los voluntarios eran españoles, tenía el ejército español solamente, el ejército independentista era. Realmente, tú no ves la cantidad de gente que había. Nunca fue más de 30.000 combatientes, nunca fue más, eso fue en el pico. Por lo general, estaba entre los 15.000 o 20.000, y lo que tenían los españoles ahí era más de 100.000, con el general Weyler. Y toda esa reconcentración tuvo como consecuencia la cosa más increíble del mundo, que está reconocida ahora por todas las personas que hacen estas investigaciones. Ustedes deben haber oído, tal vez, de lo que sucedió en Cambodia. Hubo un dictador comunista llamado Paul Potter, que dijo que todo el mundo tenía que ir para el campo. Parecido a lo que dijo al principio, todos tenían que ir para el campo. Bueno, pero en el campo los mató, mató un millón de camboyanos, un millón de camboyanos. El porcentaje de camboyanos que mató sobre el total de la población de Cambodia es el mayor exterminio de la historia. Ustedes saben cuál fue el segundo mayor exterminio de la historia. La reconcentración de la población. El segundo mayor exterminio en porcentaje de la población. Fue increíble eso. Y yo, con toda sinceridad, no dejo de recordar que el padre de los antepasados de los cuatro, lucharon con los españoles contra los cuatro. Esos niños se me olvidan y siempre los diré en todas partes. Ellos se las dan muy patriotas, pero el padre estaba, como que tuvo que regresar a España para volver otra vez a Cuba. Y después, por cierto, era el gran representante de la United Fruit, que sí que era una de las empresas más odiadas en la América Latina por todas las clases sociales. Sencillamente, lo que es sorprendente es cómo ya en 1902 Cuba comienza a recuperarse. Ya en 1905 estaba produciendo más azúcar que en 1894. Y comenzó a establecerse todo lo que fue la primera intervención con el general Wood. El general Wood sencillamente fue el que construyó por cierto el maricón. Por cierto, los americanos. Todo lo que fue la reforma de la educación. El servicio civil. Hubo había un servicio civil, cosa que en la América Latina es muy extraño ver que se cumpla un servicio civil. Es decir, que había, las posiciones eran, había que ir en composición y había su manera de subir el escaño, etcétera, etcétera, todo. Y cuando venía un cambio de gobierno, no necesariamente había un cambio del personal, sino solamente las personas más responsables, los ministros, los subsecretarios. Es como se llamaba en Cuba en esa época. Al mundo lo dice viceministros, los subsecretarios. Y, en realidad, todo eso vino de los pocos años. Estuvieron allí los americanos. Y comenzó la etapa de la recuperación de Cuba. Ya hablamos del azúcar, que se fue recuperando no solo del azúcar, sino en todas las demás. La producción de tabaco comienza todo lo que es el ganado. Le voy a decir una cosa que es interesantísimo. Ustedes saben que hay gente que dice en Cuba que yo como carne cada cinco años. Porque si no te metes preso, tienes cinco años de cárcel y no hay carne de vacuna. Cuba, en más o menos en 1910, el porcentaje de ganado por habitante era de tres cabezas de ganado por habitante. Tres cabezas de ganado por habitante. Cuba se fue desarrollando enormemente en el azúcar, en el ganado, en el café, en el tabaco. El tabaco era conocido mundialmente ya en el siglo XIX. Y el país creció tremendamente en una forma tan acelerada. Y algunas de estas cosas están en el libro. Pero bueno, creo que Jaime Susliki lo tenía. Estaba buscando por ahí, pero él tiene una copia del libro ese que les mencioné. Fíjense que en el año 1916, esto está en el libro de una investigación que yo hice, en el año 1916, Cuba, en la bolsa de La Habana, en La Habana Vieja, en la bolsa de La Habana, la cantidad de compra y venta de acciones que existía, en esa bolsa de La Habana, en 1916, por habitante. Cuba tenía en ese momento dos y medio, tres millones de habitantes, algo así. Por habitante era mayor, la compra y venta de acciones era mayor que en la bolsa de Nueva York. La bolsa de La Habana era la bolsa en la cual había más riqueza por habitante que se compraba y vendía que en ninguna parte del mundo. Eso es lo que era Cuba en el año 1916. Después vino la gran guerra y obviamente eso trajo que el azúcar cubano se convirtiera en la gran exportación cubana, aunque no hay que demeritar al tabaco, al café un poco menos, y comenzaba la industrialización de Cuba. Vivo una situación, después de la danza de los millones, en que hubo que declarar moratoria de hipotecas del gobierno ecuano. Le tocó apoyar a la gente que había recibido una serie de préstamos, no podían pagarlos, muchos de los bancos se fueron a pique. Pero ya en 1922, obviamente en 1922, Cuba producía la cuarta parte de toda la azúcar que se producía en el mundo, no de la exportación, la cuarta parte de toda la azúcar que se producía en el mundo se producía en Cuba. Bueno, vinieron los años 20, Cuba llegó a un punto en que la producción de azúcar fue hacia 1926, 1927, 1928, 5.5 millones de toneladas. 5.5 millones de toneladas. Con una población que tenía Cuba, que exactamente llevaba los 3 millones de toneladas. Con la inmigración, inmigración, inmigración española, inmigración cubana, de las mayores de todas las Américas. Hay los países que han recibido más inmigración de cualquier tipo. Y Cuba era fundamentalmente española, que había italianos también. Nosotros llamábamos polacos, lo que los latinoamericanos le llamaban sur. Son los que venían de allá, de los países del este de Europa, y de Turquía, esos países que llamábamos nosotros polacos. Ellos le llamaban Turco. Hay un famoso, por si no cuento, perdón, no me gusta criticar, pero se me ocurre el famoso cuento que me hicieron los colombianos a mí, de cuando hay un incendio en Bogotá, en cualquier lugar de Colombia, me dicen, ah, eso es un Turco circuito, no un cortocircuito, sino un Turco circuito. Hicieron eso para reclamar el seguro. Pero fíjense, en ese momento se crea una situación muy difícil. Comienza, se ve venir una recesión que después puede terminar en depresión, hasta el final de los años 20, y en realidad se para el aumento increíble de la producción cubana, de azúcar, se queda en 5 millones y medio toneladas, más o menos. Y ahí viene Gerardo Machado como presidente, que se le ocurre después la prueba de poderes, que ya hablaron que era un golpe de Estado, comparado con lo que ha habido después, fue un golpe blando, un golpe duro, y tuvo la aprobación del Congreso, del Senado y la Cámara de Representantes. Pero Machado hizo una cosa muy interesante. Quiso comenzar la industrialización de Cuba, y quiso darle una infraestructura a Cuba que le faltaba, en cierto sentido, la carretera central y algunos otros edificios, el Capitolio. Sí, pero hubo un aumento en la inversión en capital, en infraestructura, en edificios, todas las facilidades, se mejoraron por supuesto todo lo que es el agua, la electricidad, etc., etc., todas las básicas de lo que es la industria, la manufactura obviamente no fue tan apoyada como necesitaba a los empresarios de esa manufactura, pero fueron sus bienes. Si Cuba en esos años comienza su primer intento de llegar a una industrialización, comienza en los años, al final de los años 20. Después viene el golpe de Estado de Fulgencio Batista, el 4 de septiembre, entrando en el campamento de Colombia, y viene un periodo muy incierto para Cuba en los años 30, y viene lo que fue la gran depresión en todo el mundo, en todo el mundo una gran depresión. Para darles una idea, el comercio mundial cayó al 10% de lo que era a principios de los años 30, si solo se comerciaba a finales de los años 30, el 10% de lo que se comerciaba, no a finales de los años 30, pero digamos, 1930 era el 100%, eso bajó en 1931, 32 al 10%, y fue creciendo un poco, poco a poco, pero realmente nunca se recuperó totalmente. Es interesante que con la política de Franklin Delano Roosevelt, que entra en el poder en abril, abril del año 1933, unos meses después de Adolfo Hitler, escribía un libro que Fidel llevaba por todas partes bajo el brazo, cuando era ortodoxo, el partido ortodoxo cubano se llamaba Mi Lucha, Mein Kampf, Mi Lucha, de Adolfo Hitler, que sí, que yo estoy convencido, estuve en el gobierno cubano los primeros, un año y medio más o menos, y Fidel que si hubiera, si hubiera sido los 30, hubiera sido fascista, no comunista, fascista, porque es lo que le gustaba a Fidel, que cantaba el libro, pero se llevaba a todas partes, iba a hacerle un intento de llegar a hablar con Eduardo Chivaje, el líder del partido ortodoxo del cubo, y no lo dejaba, lo dejaba haciendo espera ahí, con el libro, Mein Kampf bajo el brazo. Es inclerenta, y establece un fascismo, con un control de la industria, del control de toda la producción por parte del gobierno, compusiendo con mucha ayuda de la industria americana, mucha de la industria americana fue la base de la expansión de toda la industria alemana, en los años 30, en esa época, había muchos americanos de origen alemán, es más, es interesante saber, que en los años 1830, no me acuerdo la cesta exacta, pero había tantos alemanes en los Estados Unidos, que el Congreso tuvo que decidir cuál era el verdadero idioma que se iba a hablar en los Estados Unidos. Es decir, que había muchos, por Minnesota, todos esos lugares donde había mucha influencia alemana, se hablaba alemán, no se hablaba español, no se hablaba inglés, y tuvo que tomarse una decisión, que por un voto, le ganó el inglés al alemán, y por un voto estaba inglés, no estaba hablando inglés y no alemán. Había grandes relaciones, durante toda una serie de decenas de años, entre la inmigración alemana muy fuerte en los Estados Unidos, la inmigración más fuerte que había en los Estados Unidos, era la alemana, en el siglo XIX, después venían los ingleses, los irlandeses, que salieron con el problema que tuvieron ellos, con la crisis agrícola de la papa, en 1840, etc. Pero, vino entonces la confrontación. Ahora, es curioso que el nuevo acuerdo New Deal, de Franklin Delaro Rubio, se firma primero con Cuba, el primer acuerdo comercial, tratado de reciprocidad comercial, en 1934, se firma con Cuba. Cuba estaba, realmente, en una situación crítica, la producción azucarera había bajado normalmente, había muchos españoles en Cuba, yo diría que probablemente, yo diría que en esa época, en 1932, 33, el 35% de la población cubana, era española. Ni siquiera se había convertido en cubana. Ahí vino la famosa ley, en la cual se pedía, que fue el grado San Martín, se pedía que el 50% de los trabajadores tenían que ser cubanos, no podían ser españoles. Entonces, Cuba, Cuba, creó, una nueva moneda, ya en el año, 1915, habían, se habían olvidado los luices franceses, los doblores españoles, los doblores americanos, habían creado su propia moneda, pero en, en, en el, en patrón oro, el, el tipo de, sistema internacional que había, en esa época, que era el sistema de patrón oro. y crearon, una serie de monedas de oro, que desaparecieron, desaparecieron inmediatamente, todo era jovenoso, la llevó al banco, etc, etc, etc. No fue una, fue una manera de reforma, que, verdaderamente, fracasó, y el, y el oro era, relativamente caro, comparado con la plata. Entonces, Cuba se le ocurre, lo que vivieron, fueron presidentes, todo bajo la, bajo la influencia, secreta de Batista, como militar más importante de Cuba, crear los certificados de plata. Esa fue la moneda de Cuba. Se crearon, tanto certificados de plata, que el, 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 el peso cubano, certificado de plata, basado en plata, eh, tuvo, una devaluación muy grande, en el año, 1939, que fue, el, el primer trabajo, de Felipe Pasos, que llegaba, de, de haber, fue uno de los revolucionarios, del directorio estudiantil, del directorio estudiantil, universitario, en los 30, y, y había sacado su maestría, en la Universidad de Columbia, y, entonces, tuvo que explicar, por qué, se había lavado el certificado de plata. Pero, ante todo, ese, ese, ese aumento en la circulación monetaria, de los certificados de plata, hizo que Cuba, realmente, saliera de esa gran depresión, mucho antes, que todos los países latinoamericanos, en parte, por la reciprocidad comercial, por los Estados Unidos. Eh, que, en el año, 1939, por el mismo año, Cuba era, después, de México y Brasil, el mercado, latinoamericano, más grande, que existía. Cuba era, a pesar de que tiene una población, que era, un porcentaje mínimo, de lo que tenía, Brasil y México, era menor que Colombia, pero, tenía un, un poder de compra, ya en el 39, que era, realmente, extraordinario, para la pequeña población, que tenía. Ahí, mira la segunda guerra mundial, que es interesante saber, y eso se lo digo a mis alumnos, yo, yo, yo enseño, enseño varias cosas, enseño la economía del Asia, eh, yo me he enterado, todo lo que está pasando por allá, la China, etc, etc, la India, pero enseño también macroeconomía aplicada, y, eh, yo, eh, les digo a, a mis muchachos, que, eh, sencillamente, hay que darse cuenta, de lo que eran los Estados Unidos, en 1939, 1940, el ejército americano, en 1939, 1940, era menor que el de Suecia, menor que el de Suecia, es decir, que prácticamente, se habían, se habían retirado, de todas las, de todas las públicas internacionales, etc, etc, para la política del buen vecino, de Franklin Delano Ruber, etc, etc, presidente de los Estados Unidos, por cuatro términos, aunque el último no lo terminó, eh, entonces, ahí vivo, lo que fue, el segundo gran esfuerzo de Cuba, en la industrialización, se creó, lo que, hoy en día sería, lo que tratan de hacer, eh, el gobierno cubano con todo el mundo, porque yo siempre he dicho, estuve en la televisión ayer, que ahí me enteré, que no habían dado la juiza a la gente con, en América TV, y cuando no hablan de, de los precios de la gasolina, y, y yo, y yo les dije, cabrón, en Cuba, lo que prima es el mercado negro, fíjense el cuantapropismo, el mercado negro, es lo que prima en Cuba, fíjense cómo está la, la gente robando de la CUP, y la gente, etc, etc, así que, eh, pero ahí se organizó, una, un instituto llamado, la organización, de regulación, de precios y abastecimiento, claro, que los americanos le pidieron a Cuba, que lo hicieron, eh, eh, los cubanos tuvieron que bajar, el precio del azúcar, porque estaban en guerra los Estados Unidos, los precios del azúcar, en dos o tres estados la libre, a los precios de esa época, eh, y, se, estableció, una industrialización de Cuba, muy grande, porque no había productos industriales que llegaban a Cuba, los productos americanos no llegaban a Cuba, es más, llegaban los submarinos a Alemania, yo conozco gente que, eh, eh, que por Sábado a la Grande, eh, ahí llegaban los, los submarinos alemanes, se bajaban a, a comprar cosas en las tiendas de los cubanos, sí que había, es más, inclusive, gente que eran, alemán, en Alemania, en Cuba, las tenían, las tenían vigiladas, las tenían vigiladas, había, había un grupo sustancial de, eh, había un Deutsche Schuhe, sí, había una escuela alemana en Cuba, y, eh, pero esa organización de regulación de precios de abastecimiento, el cual, me dijo, Otto Carrillo, fue el subdirector, Carlos Evian, que se entornó, no se recuerdan la historia, pero hubiera, probablemente ganado las elecciones en 1952, el partido, eh, revolucionario auténtico, revolucionario cubano auténtico, eh, eh, fue el director de la OPA, Batista era el presidente, por eso Batista era el presidente, y, se aumentó una industrialización cubana, por la escasez de los productos industriales, se, la gasolina, se producía en Cuba, eh, era, se conocía como una afta, eh, eh, una gasolina, que, eh, eh, mezclada, etc, etc, vivíamos en gran parte, señores, que esto para mí ha sido, lo peor, una de las cosas peores, que yo creo que, yo, yo no quiero hablar de las cosas peores que ha hecho este sistema, pero, señores, había 169 municipios en Cuba, 162 tenían ingenios, el ingenio era la base, de no solo la producción de azúcar, sino, le daba electricidad a los, a los, a los pueblos, ahí se producía una serie de productos, que entraban, eh, de, de, desde la, la refinación, la refinación del azúcar, la de azúcar refino, pero toda una serie de productos, el, 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 el ron, el, todo, todo, una cantidad, tanto de productos, que, que entraban en, en el campo, para poder, eh, dar, eh, apoyo a la producción agrícola, eh, el pienso para el ganado, toda una serie de industrias químicas, es decir, la industria de azúcar en Cuba, era una super industria, que entraba en todo lo que pasaba el cuerpo, y después, el papel, por ejemplo, toda una serie de, de sus productos del azúcar, vino ahí, y de ahí salía el nafta, la nafta, yo todavía me recuerdo, de, eh, haber hablado con un, pariente mío, relativamente cercano, uno de los Pérez de, 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 de Guantánamo, y, eh, que uno de ellos es súper rico aquí, Jorge Pérez, uno de los descendientes, eh, él, ellos, eh, pusieron, la vacatía, al irse de Cuba, porque le apropiaron todo, la vacatía, la gente de la grupo, que fue el, ministro de finanzas en tiempo de Prio, de Carlos Prio, eh, eh, fue a Brasil, establecer una fábrica de rum, de rum, de rum, la pusieron, en el norte, en Recife, ustedes saben que, esa fábrica de vacatía, todos, todos, automóviles que tenían, funcionaban con la nafta, funcionaban con la misma cosa que, eh, eh, que, que Cuba produjo en los años, en los años cuarenta, eh, 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 era una, una gasolina mezclada, como después lo hicieron los, los, los propios brasileros, eh, 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 todos los productos azucareros del campo, crearon una gasolina, que, eh, esencialmente está mezclada con lo, 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 la que se produce a través del alcohol, el etanol. Claro que yo me recuerdo que yo estaba, yo, eh, le tengo mucho cariño a Brasil, he hecho muchas cosas, he estado aquí viviendo en Brasil, desde el río de Janeiro, y, eh, 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 ahí había una, una broma sobre la producción del etanol, es decir, lo que se le llamaba, que iban a sustituir toda la gasolina, esto fue cuando los precios del petróleo subieron en los años setenta, ese cuadro que implicaron, y decían, vamos ahora adelante a producir, eh, este, este, carburante, la nafta, etc, etc, pero no acaba de llegar, y entonces, como la nafta, el carburante era, salía del alcohol, entonces, había una gente que había puesto en la, en la, en la, en la chapa, en la que uno tenía, en los carros, decía, eh, movido, alcohol, si movido, alcohol, entonces, solo, je, 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 el chofer, solo el chofer, no había llegado la, no había llegado la, el carburante todavía, a través del alcohol, del alcohol, del alcohol, entonces, eh, eso fue un, una tremenda expansión de, de Cuba, tremenda, tremenda expansión de Cuba, en términos, industriales, eh, eh, y, eh, ahí vino, la famosa planta, la niquero, níquel, y, todas esas plantas de níquel, y, ah, en el oriente del país, muy cerca de, 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 de vanes, virán, toda esa barmoja, etcétera, etcétera, eh, eh, existía un puerto, una de las cosas que, lo que, lo que, lo que, este señor, decidió, olvidarse, el señor Fidel Castro, eh, un puerto, en Luisiana, un puerto en Luisiana, que se llamaba, Puerto Níquel, Puerto Níquel, solamente para el níquel, que salía del cubo, solamente, ahora tienen que ir, hasta Cachimón, tienen que ir, por el canal de Panamá, el norte, para que la Cherry, que es la que, la que controla, sucesivamente, 49%, eh, haga, el, el, lo que es, eh, el níquel, lo tienen que, obviamente, eh, refinar, para hacer un níquel, que se pueda usar, en toda una serie de componentes, como componente de una serie de productos, etcétera. Es decir, que Cuba, llegó a tener tanta influencia, que el, oiga ministro, el peso cubano, había que dar, un dólar, diecisiete centavos de dólar, por cada peso cubano. Y, eh, realmente, la escaseja tan grande, que le voy a hacer un cuento, como decir, una vez lo hice, creo que nadie lo entendió, así que lo voy a hacer otra vez, para ver si me entienden esta vez. Pero, la esposa del ministro, del ministro de Salubridad, me invitaron a Washington, me voy a comer con el presidente, Rubel allí, la sentaron al lado, del, del secretario de la Tesorería, el ministro de, de Hacienda, el ministro de la Tesorería, y entonces había escaseja, y la super estaba, racionada, racionada. Y entonces, esta señora, que estaba acostumbrada, a la libreta, ah, yo, a la libreta, tú me dices, tú estás condenado a la libreta, pero tú estás condenado a mis actividades, por la izquierda de Cuba, decígame. y eso no me lo pasas. Bueno, muchas gracias. Gracias. Aplausos.